Irle a la vida con mi familia, junta, unida, queriendo. Decida y orgullosa también, que el trabajo pues da. El personaje no existe propiamente en la novela de Juan Rulfo, pues yo siento que es como una partecita, como un extracto, otra del personaje de la caponera, que es el personaje que interpreta Lucero y que es la protagonista de esta serie. Y entonces mi personaje es una rival de la que le echa bronca. Lo he hecho muchísimo haciéndolo, fue un personaje diferente de lo que yo he hecho. Y pues me tocó cantar, me tocó actuar con Plutar Coaza, que es un actor maravilloso. También me tocaron escenas con José Rón. Bueno, con Salvador Amaya, que era mi fiel compañero, el único en el que podía confiar. Y bueno, un elenco maravilloso. Es una serie dirigida por Chava Cartas, que es un director que admiro muchísimo, que he trabajado con él también, pues ya desde hace muchísimos años, desde Niñas Mal, que él fue el director de fotografía en esa ocasión. Y desde entonces, pues es una persona que quiero mucho, que admiro un montón. Y que pues esta serie está dirigida por él y está espectacular. No se la pueden perder. Sí, bueno, por supuesto, todos la conocemos. ¿Quién no la va a conocer? En el mundo entero. Lucero brilla, ilumina el mundo entero con su luz. Y bueno, poder cantar con ella, pues fue un sueño, ¿no? Realmente ahí el reto creo que fue vencer mi miedo, mis nervios. Decir, híjole, yo que no soy cantante, pues ¿cómo voy a cantar con una mujer tan conocida, tan famosa, tan querida? Y pues al final fue fácil, al final ella lo hizo fácil, lo hizo divertido, lo hizo bonito. Y pues fue una experiencia que nunca en la vida se me va a olvidar. ¿Y este te vamos a ver también en teatro? Sí, en teatro estoy en la obra 2 más 2. Acabo de integrarme al elenco alternando funciones con Udet Gabriel. Y bueno, y con una parte también los mismos compañeros del Gallo de Oro. Está Plutarco Asa, está Alejandro Ávila, está Sabine Musier también. Y pues muy contenta de entrar a algo, regresar a la comedia, que es algo que me encanta hacer y que hace tiempo que no me tocaba. Así que muy contenta y deseando que puedan venir al teatro también. María Aula, ¿y cómo no recordarte en los seres del norte? Sí. ¿Verdad? Muy bien, ¿de cómo te fue y cómo te divertiste? Ay, no, me divertí tanto haciendo la Margaret, que también era un personaje muy diferente a mí. Yo creo que por eso fue tan divertido, ¿no? Esta mujer tan altanera, tan gritona, tan cachonda, tan peleonera, pues sí, fue un personaje bonito. Y además también es bonito ver cómo la gente la recuerda, ¿no? Saber que mi trabajo dejó algo en la gente y de pronto me dicen en la calle Margaret o me preguntan dónde está mi chaparrito y todo eso. Pues es algo bonito, la verdad. Y también estoy por siempre agradecida con Gustavo Loza por haberme invitado a ser ese personaje. Enhorabuena, gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.